Estamos de vuelta amigos, gracias por su sintonía, ya llegando al final de este programa y por supuesto quisimos de alguna manera tratar de poner sobre la mesa estos cinco grupos en donde se ubican personas que tienen diferentes discapacidades, que tienen de forma visible, de forma física, de forma intelectual, de diferentes maneras. Y una de ellas tal vez no es todavía aceptada formalmente como discapacidad, sin embargo las personas que tienen esta condición si están buscando que se les considere dentro de las discapacidades porque necesitan también ciertos condicionamientos en los lugares, en las calles, en los buses, en las oficinas, etc. Y es las personas que tienen acondroplasia o talla pequeña. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a un grupo de personas que trabajan en el organismo judicial. Voy a empezar con Ileana Hernández. Bienvenida Ileana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Les presento también a Lester Barrera. Bienvenido, ¿cómo estás Lester? Mucho gusto. Tú eres compañero directo, trabajo de equipo con Ileana, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Vamos a platicar ya de eso. Y Carlos Sánchez también, que es jefe inmediato de Ileana. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ileana, ¿hace cuánto estás tú en el organismo judicial? Tengo 17 años de estar en el organismo. ¿17 años? Sí. Las personas que hoy han venido tienen unos cuantos años, a comparación de los tuyos, pues ya es mucho más. Sí. ¿Cómo fue el ingreso al organismo judicial? Bueno, es una larga historia. Vamos a hacer una sucinta de esto. En el año de 1996, mi padre fue asesinado, ¿verdad? Y siempre estuve sobreprotegida por mis padres, ¿verdad? Tenía todo. Y en el momento que él fallece, me quedo aparentemente desprotegida, ¿verdad? Solo con la protección de mi mamá. Y veo la necesidad ya de salir a buscar un empleo, ¿verdad? Porque no... Tengo mis hermanos también, ¿verdad? Pero en ese entonces no trabajaban. Me doy a la lucha de empezar a buscar empleo, a buscar... Anteriormente, pues había trabajado en una clínica médica, después en una empresa de transportes como mecanógrafa. Y con un sueldo bajísimo, ¿verdad? Por la misma capacidad especial, pues no le daban el valor a mi trabajo. Paso el año del año de 1996 a 1997 buscando, voy a las empresas privadas y sorpresa cuando miran un currículum y me dicen, ah, excelente. Pero cuando ya me miran, te vamos a llamar, te vamos a tomar en cuenta. Y eso nunca pasó. Y nunca pasó. Nunca pasó. En ese entonces yo me encontraba realizando la práctica de mi carrera en la universidad. Llegó con una amiga al organismo judicial y me dice, te quiero proponer que vengas a hacer unas pasantías, no ganas mucho, pero yo te voy a ayudar. Un mes, estando ahí, aparece una compañera de ella y me dice, mire, Ileana, abusivamente tomamos su papelería, ¿verdad? Porque mi papá la quiere proponer para una plaza. Y si todo sale bien, usted va a tener su plaza. Me recuerdo muy bien. Y día martes tomaron mi papelería y día jueves, yo siempre llegaba de 8 a 1 de la tarde, cuando ella llega me dice, mire, le tengo una gran sorpresa. Usted tiene una plaza. Y me dice, solo que no es aquí, es fuera de la calle. Y entonces es una plaza de comisario, que es la plaza a donde uno empieza, ¿verdad? Y es en tal dirección. Y va, ahorita vaya a recibir su notificación y de una vez voy a tomar posesión del puesto, ¿verdad? Y yo les decía, miren, yo no tengo cómo pagarles, porque yo sufrí un año, ¿verdad? Con la discriminación y el que nadie me tomara en cuenta. Una persona que nunca me conoció, que era un magistrado, creyó y confió en que podía hacer un buen trabajo. Claro, vio tus cualidades, vio tus capacidades, ¿cierto? La hija le contó y él confió. Y yo les decía, no te como, cómo agradecerles. Y entonces ella me recuerdo que me dijo, de la única forma que usted puede agradecernos es que nunca se vea involucrada en un acto de corrupción. Y hasta el sol de hoy, 17 años, luchando por la justicia. Qué bueno, qué maravilla. Hablemos un poquito, Carlos, de cómo es la relación con el resto de compañeros, cómo es Ileana dentro del trabajo, cómo son las personas, porque tengo entendido que Ileana está en audiencias y todo esto, junto a los jueces, etcétera. ¿Cómo la gente reacciona aún? A pesar de que la han visto ahí muchos años ya. Sí. Pero, ¿cómo es la...? No, definitivamente la relación con los compañeros de trabajo, Ileana, la ha llevado a un buen nivel de confianza, de colaboración. No hacemos distinción. Es decir, si viene una audiencia con ocho reos, no se le quita el trabajo a ella, sino que en todo sentido se busca de que ella sea tratada como cualquiera de nosotros. Y en virtud de que ella tiene esas capacidades, es valorada en ese sentido, la relación. Las personas, los usuarios, en algún momento sí observan... Se extrañan, tal vez. Pero hasta la fecha, el desempeño laboral de Ileana ha sido muy satisfactorio. Ileana, ¿tú te ríes? Ahorita que mencionaba, Carlos, de que a veces sí se extrañan los usuarios. ¿Por qué te ríes? Porque, en algunos casos, llegan algunas señoras, ¿verdad?, que llegan a pedir lo que se llama medidas de seguridad y llegan con sus niños. Entonces, en el momento que ellos me miran, es como decir, ¡ay, otra niña! ¿Podemos jugar o...? ¿Los niños? Los niños. Entonces, ellos se asombran porque no saben, ¿verdad? Pero sino que... Y al empezar a hablar, ya empiezan las curiosidades, y que por qué tú eres así. Ileana, tú has tenido que trabajar mucho en tu seguridad, porque no todo el mundo se lo tomaría con filosofía y se reiría como tú lo estás haciendo. Sí. He trabajado mucho con esto. Yo creo que eso lo reflejas en cómo tú te manejas y cómo tú te sientes. Lester, tú eres la dupla, de alguna forma, ¿no?, con Ileana. Son equipo de trabajo. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Hace cuánto estás trabajando tú con ella? Yo con Ileana tenemos aproximadamente cuatro años. Ok. Desde que yo llegué a la sede judicial, donde actualmente laboramos. Y bendición de Dios que compartí el grupo con la compañera Ileana, que es una persona que me ha dado mucho apoyo. Actualmente yo lo poco que sé, porque empecé de cero, Lili ha sido una de las compañeras que me ha incentivado y me ha dado la oportunidad de seguir avanzando en nuestra carrera. Entonces, como futuros abogados, el compañero Carlos Sánchez ya abogado, nosotros tratamos la manera de hacer un buen equipo. Y eso se ha reflejado en nuestro desempeño como grupo laboral. Y no hay distinción. Ileana y yo compartimos grupos. Y en lo que yo le puedo ayudar a ella, que no sea, tal vez, recoger, traer una silla, alcanzarle unos expedientes demasiado grandes. Entonces, son cosas muy específicas con las que yo le colaboro. Pero hemos logrado llegar a una buena dupla de trabajo. Claro, y es que a veces, y te hago rápido la pregunta porque ya tenemos que irnos a la conclusión con la que hoy queremos cerrar este programa. Cuando todos en algún momento nos sentimos en desventaja por alguna razón, que nosotros solitos nos lo estamos creyendo, compensamos con muchas otras características, personalidad, no sé, un desarrollo intelectual, algún talento, etc. Y creo, Lili, si me lo permites, así en confianza, ahora ya me la confianza yo. Creo que de alguna manera las personas que tienen algún tipo de discapacidad, estas que son más visibles, eso es lo que hacen, compensan de una manera como para demostrar el doble y a veces sobresalen mucho más que otras personas. ¿Crees que eso te ha pasado a ti, Lili? Sí, creo que sí, porque es no ver los obstáculos sino que tratar de vencerlos y no para que la gente me mire sino que es lo que realmente el valor que yo me doy, descubrir realmente de lo que soy capaz y agradecer también a mis compañeros. Porque especialmente mi compañero, él ha sido para mí una gran bendición venir y en un turno venir y decir, mire, le compuse su lugarcito ahí para que usted descanse, ¿verdad? Entonces, pero sí, la tarea de tomar muchos procesos, de jalar una silla, el no alcanzar algo, ¿verdad? Entonces, ha sido un buen equipo de trabajo y creo que yo me siento igual que mis compañeros, no tengo ningún problema. ¡Qué maravilla! Y sobre todo porque han aprendido a complementarse en esas cosas que tú dices y que tú aceptas, que a lo mejor no puedes alcanzar el día, pues te ayudan y con lo que tú no sabes, pues tú lo ayudas, ¿no? Es ese buen complemento que cualquier equipo lo debe hacer. Muchas gracias, Carlos, Lili y Lester por estar hoy con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausita porque me traslado del lugar para llegar a las conclusiones de este programa. Bueno, y para concluir de alguna manera y dejarnos pensando un poquito más sobre este tema, la inclusión laboral de personas con discapacidades, me da mucho gusto presentarles a ustedes al señor Oledario Villagrán, el exsecretario de la Junta Directiva de CONAVI, que es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Bienvenido, Oledario. ¿Cómo está usted? Gracias, mucho gusto. Gracias por recibirnos y tomar en cuenta este tema que es muy importante para nuestro país. Quiero mencionarles de que, si bien es cierto y agradezco el interés que tienen muchas empresas, facilitar el medio de trabajo a una persona con discapacidad, pero estamos hablando de un 86% de personas con discapacidad que no tienen un trabajo digno. Es casi un 90%. Sí, estamos hablando de cifras muy altas. ¿Y cuántas personas con discapacidades, las diferentes que ya hemos visto, hay en nuestro país, Oledario? Bueno, estamos hablando de un aproximado porque estadísticas reales no existen. Si vamos a ver el alto índice de violencia día a día, se está sumando más personas con discapacidad, aparte de eso la desnutrición. Entonces, el tema de discapacidad es muy importante tomarlo como problema de Estado. Entonces, estamos hablando últimamente que nosotros no tenemos realmente esas herramientas adecuadas con las cuales, como consejo, podamos darle solución a esas personas que necesitan de un ingreso diario. Si bien es cierto, hemos intentado a través del Congreso de la República reformar el Código de Trabajo, que está en una iniciativa, lo cual también pedimos a nuestros honorables diputados que puedan apoyarnos con su voto para que esas personas tengan un trabajo digno. Porque si vemos, es un problema serio de Estado en el cual estamos hablando de un aproximado de un 6% del ingreso bruto del país se pierde, porque no solo personas con discapacidad se afectan, también hay familias que están asistiendo, niños que no se pueden movilizar, ancianos y de todas edades. Claro, y que parte de la familia deja de ser productiva, económicamente hablando, por asistir a esta persona. ¿Cuántas personas, tengo entendido yo que son un par de millones las personas que tienen algún tipo de discapacidad en Guatemala? ¿Es más o menos así la cifra? Sí, son dos millones de guatemaltecos, es una cifra estimada. Como le digo, es bastante. ¿Es bastante? Sí, es bastante. Es bastante y como le digo, hay una tendencia a subir el tema de discapacidad. Otro de los temas muy importantes sería tratar el tema de prevención, porque día a día estas personas con discapacidad por alguna razón desconocen el tratado a un niño, por ejemplo el tema de la ceguera, hay discapacidades por genética, en lo cual en Guatemala también no hay laboratorios en sí para detectar y darle una prevención a este problema. Claro, hay muchas carencias y muchos puntos que se deberían tomar en cuenta, sin embargo, creo que parte de los pasos que pueden ser pocos a comparación de la gran población que necesita, el volverse también económicamente activa y ser tomada en cuenta, porque tienen la capacidad, no porque no la tienen por alguna característica específica, ya sea física, etc. Hoy lo hemos demostrado con algunas de las personas que nos acompañaron y las empresas que también gustosamente nos compartieron estos retos a los cuales ellos se impusieron y que les resultó muy bien, dentro de todo, tener a una persona con algún tipo de discapacidad dentro de sus colaboradores. ¿Qué recomendación puntual le daría usted a las empresas que aún no se atreven a dar este paso? Bueno, en primer lugar, debemos entender que las personas con discapacidad tenemos capacidad, que no nos vean como cargas de la sociedad, que se nos dé una oportunidad porque es lo que día a día estamos buscando. Es bastante importante que pongan la mirada a este sector. Que empiecen a abrirse a dar estas oportunidades. Yo le quiero agradecer mucho estar hoy con nosotros y el trabajo que realiza también en Conadi. Y a cada una de las personas que hoy nos acompañaron en nuestro programa, muchas gracias, de verdad. Y gracias por poner el ejemplo también para otros muchos guatemaltecos, sea en empresa o sea en la sociedad en general, en la vía pública, en los espacios en que compartimos. Todos tenemos que abrirnos para poder siempre estar atentos, no solamente por si alguien necesita algo de nosotros, sino también estar atentos con nuestro corazón para no juzgar, para no sentir miedo, y al contrario, acercarnos más a la otra persona que siempre tiene algo muy bonito y muy importante que aportar a nuestra vida. Muchas gracias por estar con nosotros y a usted por su sintonía. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!